Si estás listo, empezamos y dame un segundo para empezar la presentación. Ok. Ok, tres, dos. Hey, que pedo amigos de Atracción, estamos aquí una vez más en esta serie de entrevistas. El día de hoy, en enlace directo hasta Zaragoza España, estamos con el mismísimo Hey, a.k.a. el rey de las cantinas, Shohai. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermana? Un placer. Aquí estamos. Hay cuestiones que no se pudieron solucionar el otro día. Un poco tarde, pero estamos aquí contigo y con toda la gente. ¿Cómo va todo para Polvo? ¿Qué tal el recibimiento? Pues la verdad que contento y feliz. Me están llegando muchos mensajes de amigos y de colegas que hace mucho que no hablo con ellos y me están dando felicitaciones. Y luego ya, pues gente que no conozco y demás, pues lo poco que he visto por las redes sociales, porque tampoco me ha dado mucho tiempo, pues lo están recibiendo con mucho cariño, con mucho gusto. La gente dice que es el disco que más les ha gustado de los tres que he sacado. Pues Amor es el que más le está gustando a la gente. La verdad que muy contento y feliz. Muchos nervios, porque estaba muy nervioso por todo, por todo lo que conlleva sacar un disco. Tienes que estar encima de, ya no solo de escribir, pues tienes que estar en la mezcla, en el máster, las fotos para la portada, el libreto. Dentro, los artes y demás, son muchas cosas de las que tienes que estar pendiente y al final, pues tengo un gran equipo de amigos a mi alrededor que lo han hecho todo posible para que todo estuviese ok. Y la verdad que muy afortunado de tener a todas y a todos los amigos presentes para poder sacar este disco. Claro, ya el tercer disco. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a sacar tres discos en solitario? Pues la verdad es que no. Buena pregunta. Al día de hoy, dices, hostias, es que ya van tres. Es una pasada, macho. A ver, también, a mí me cuesta mucho escribir y hasta la hora que me pongo desde cero para hacer un disco, pues cuesta mucho. Yo siempre digo, yo saco discos cada cinco años, yo saco un disco. Yo no quiero ser ahí un pesado ni nada. Yo, cada cinco años está bien. Cada cinco. Y durante estos lapsos de espera de los cinco años, ¿cómo es que encuentras, en dónde, la motivación para hacer el disco siguiente? Pues claro, más en este último también, que han pasado tantas cosas y no buenas en estos últimos años, pues ahí, bueno, todo expira, ¿no? Realmente para rapear te puede expirar todo. Yo a los hechos me remito. He hecho una canción que hablo que soy una bolsa de plástico, o sea, que me refiero a que todo es rapeable en esta vida. Pero bueno, yo tiro mucho de sentimientos y soy un tío muy sensible, aunque tengo el aspecto de Australopithecus o Neandertal, pero soy un tío muy sensible y me han pasado unas cosas que no son muy agradables en la vida, pues pérdida de familiares, todo esto de la pandemia y demás. Y a mí me ha aceptado todo esto mucho y algo de eso se me ha plasmado ahí. Lo que pasa que también, lo que he dicho alguna vez ya, en vez de hacer algo muy oscuro como el primer disco, que también estaba muy triste, el Doble Vida, aquí le he dado una vuelta a todo. Como he dicho, hostias, en vez de hacer aquí el drama de una cancion de drama, pues le he dado una vuelta a un giro de 180 grados y he hecho canciones positivas, de salir del fango, del pozo, de las cavernas, pues tirar para arriba. Y la verdad que es cojonudo y me ha ayudado a mí mismo. Sí, sí, la verdad que ha sido una autoayuda de puta madre. La última función fue publicada en 2017. Entonces, a partir de ahí, hasta 2021 fue que pudimos ver en redes sociales que ya estabas en el estudio con Rumba, que ya estabas trabajando en esto, lo que sería este tercer álbum. Sin embargo, siempre puede remontarse a más atrás el trabajo. Entonces, ¿en qué año fue más o menos que empezó la idea o el trabajo para Polvo? Es que realmente cuando empiezas a escribir canciones así sueltas, tampoco te planteas sacar ningún disco, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera canción que escribí para este disco es una que se titula Nada de Nada, que sale que he sido en el estribillo. Producida por Chelas, por ejemplo, nos íbamos de viaje, no sé a dónde, de conciertos y demás, y Chelas iba a la froneta y siempre iba a sus instrumentales. Y la escuché y dije, hostias, esto es para mí. Y eso ya se hace, a lo mejor hace cuatro años, por ejemplo, estaba escrita esa canción e incluso grabada de prueba y demás. Luego, pues eso, son instrumentales sueltas que te van viniendo y tú vas escribiendo. Claro, con dos o tres canciones tampoco hay que, yo qué sé, tampoco te planteas el sacar un disco. Pues la primera canción, se puede decir que hace cuatro años, que yo creo que fue esa, estaba grabada de prueba y ese fue el primer ladrillo, como si dijésemos, de este edificio llamado Polvo. Fueron trece tracks y durante estos trece tracks transitaste por distintas emociones, distintos temas. Obviamente, a lo largo del disco también vimos una variedad de ritmos muy interesantes. Entonces, en este disco tú curaste directamente todos los beats que iban a entrar. A ver, Rumba siempre me manda a muchos y descartamos y demás y siempre descartas. Yo soy muy, tiene que hacer así la instrumenta así y ya la escucho y digo, hostias, es muy rápido. O sea, sí o no, es muy, si no me entra del todo directamente a esa instrumental, por ejemplo, se descarta. Pero la verdad que es que, lo que te digo, he tenido mucha suerte. Rumba ya sabe lo que me gusta. Hace y Acción Sánchez también me han hecho cosas un poco como a la carta o a la buen bandeja. Acción Sánchez le pedí una instrumental con algún toque en reggae que fuese ultra rapper también a la par. Y me la mandó y o sea, no le tuve que decir nada. O sea, dije, o sea, mejor de lo que yo me esperaba. Pero se descarta muchas cosas. Aparte también de, yo de las letras también, yo todas las letras que escribo van a salir en el disco. Lo que pasa es que pasan muchos filtros por mí mismo de tachar. Yo soy muy de, yo escribo con boli, con papel y demás. Yo tacho mucho y hasta que la tengo ya la letra como la quiero para mí, pasan muchos filtros. Pero claro, se descartan muchas cosas, muchas frases, muchas instrumentales, hasta que ya lo logras tener como tú quieres. ¿Cuál fue el beat más complicado de montar y por qué? O sea, que te haya costado trabajo o terminar la letra o clavar las líneas. Más o menos, claro, menos, bueno, menos dos que son dobles tempos y tal, que es la de Toro Sentado y Polvo. Bueno, esos muy jóvenes, a mí realmente me lo pasé muy bien, siempre haciendo dobles tempos y tal, que nunca había hecho canciones enteras de dobles tempos. Siempre jugueteado las frases dobles tempos desde hace muchísimos años, siempre me ha gustado mucho el rollo así rapidillo, muy noventero y demás. La verdad que con esas dos me lo pasé muy bien. Lo me dan ganas de rapear así todo el rato, pero sí, sí, yo qué sé. Realmente no he tenido problema en montarme en ninguna instrumental, porque ya las había elegido, hice criba de tantas instrumentales que ya sabía más o menos lo que tenía que hacer y más o menos cómo hacerlo. En algunas sí que me he montado y he entonado más, he hecho más tonos, yo no sé cantar, pero con esta voz no puedo cantar, y hago mis tonalidades y demás. Y la verdad que tampoco he tenido mayor problema realmente en ese aspecto. Luego ya era hora de escribir y tal, de reflejar la idea, por ejemplo, la canción de sí pero no, pues era un poco más complicada en ese aspecto, porque eran todas las frases con el mismo juego, ¿no? De jugar con la pausa, dejar esto en el ambiente y luego dar el giro de 180 grados con la última palabra o frase. Esa voz me costó un poquito más, pero hostias, estaba guay, era un reto para mí mismo ahí y tal, y hostias, súper contento de cómo he ido esa letra. Buenísimo. En cuanto a colaboraciones, obviamente, digo, ya sabemos que Rumba es casi su productor de cabecera, más de 20 años pegándole juntos. Pero en esta ocasión, ¿cómo ha sido? Bueno, vimos otros nombres conocidos, ¿no? También en los créditos como Hache, como Chelas. Esta vez, ¿cómo fue incorporar al proceso a Acción Sánchez y a Carlos Porcel en los arreglos? Con Sánchez ya tenía ganas de trabajar con él, porque me parece un productor increíble, aparte de ser muy amigo mío. Me parece un productor increíble, muy versátil, que le hace de todo. O sea, es un tío que está todo el día en el estudio trabajando, haciendo música. Y se lo propuse, y eso es lo que te he dicho antes, la que sale Fallagoy, me la hizo a la carta. Le dije, hostia, quiero esto tal, le puse algún ejemplo de alguna canción de rap americano y tal, se la mandé. Y me mandó más a la semana. Y digo, tío, si es que no te tengo que decir, digo, esto es perfecto. Digo, ya pues sí, le fue metiendo arreglos y tal. Y se la pasé a Fallagoy, que también trabajaba mucho con la Acción Sánchez. Y se lo propuse, y le flipó la idea, y de puta madre. Ya tengo que la Acción Sánchez sí que habíamos trabajado alguna vez, pero no personalmente. Pues a lo mejor para el disco que sacaron de lista de invitados y demás. Sí que habíamos estado SFDK juntos con violadores y demás, sí que habíamos currado juntos. Pero ya sobre una instrumental de Sánchez, no... Bueno, miento dos, porque la de Te Pone Bien también es de Acción Sánchez, que también nos la hizo al Casey Ollamía la carta. Le dije, hostia, ¿no buscamos así algo fiestero, 105 BPM, splat, splat? Y ya te digo, es magia. Somos mi amigo, lo quiero mucho y es un artista de los pies a la cabeza. Hace cuatro años tuviste una entrevista con El Quinto Elemento y comentaste que para el inicio de la última función no tenías planeada ninguna colaboración. No querías colaboraciones. ¿Esto sucedió también con Polvo o se dio sobre la marcha? De hecho, sí, a ver, en principio, claro, no contaba... Sí, es cierto es, ¿eh? Hostia, pues mira, no me acordaba de eso, pero sí me acuerdo de... No me acuerdo de que lo dijera, pero sí que me acuerdo de... Porque no pensaba, vaya. Pero, hombre, siempre está guay hacer colaboraciones, macho. Y claro, en este disco también he contado con Falla Boy, que no habíamos hecho nunca nada tampoco. Me parece de... Pues sí, a por ser el mejor haciendo reggae o dancehall aquí en España, me parece un bestia. De hecho, lo que ha hecho para la canción que se llama Luz de Escondida del disco, me parece increíble. O sea, El Gacho siempre me ha molado mucho, me ha gustado muchísimo. Pero ahí no es porque sea mi canción, pero ahí lo ha hecho mejor que nunca, tío. O sea, El Gacho se ha dejado el alma para hacer ese estribillo y esos dos cachos y demás. Y luego también he contado con Kaze, también rapera aquí de España y demás. También muy amigo y demás de hace tiempos. Y más que nada, es que ahí me vino, me pasó el rumba a la instrumental. Y como era así bastante melódica y bonita y demás, pues la primera imagen o la primera cara que me vino a la mente fue la de Kaze. Es un tío que, aparte de rapear muy bien, pues también entona muy bien, canta muy bien. Y quería eso, aparte de que si hiciese un trozo de raps, pues que entonase algo y tal y demás. Y fue un poco improvisado ahí en el estudio y salió el estribillo ese precioso. Y el tío es que es súper versátil y hace lo que quiere. Y sin merecido tiene todo lo que está consiguiendo Kaze. Es un genio, es un puto genio. En cuanto, bueno, seguimos con colaboraciones, cuéntame sobre el rap que te pone bien. Es una de las rolas más fiesteras que encontramos en el disco, como mencionas. Pura fiesta. Es un homenaje a Back to the Grill. Sí, totalmente. De hecho, sale rumba en el video con el vinilo de MC Surge. Es un homenaje totalmente. Back to the Grill again, the Grill again. Es totalmente... Somos muy noventeros con el rap, hermana. Y bueno, The Chain, pues eso, en el video salen menciones a Treads, Cold Quest, a Dasefakes, a P&D. Luego hay cortes de Rakim, de Public Enemy. A ver, es una canción fiestera, pero es muy rapera a la vez. Es muy noventera, es muy MC Surge. Y es un pequeño homenaje a ese tío, porque ese disco, bueno, esa canción es increíble. Yo creo que no es de las primeras colaboraciones que hizo Nas en una canción, sino la primera, así, al público. Y sí, siempre nos ha gustado mucho ese primer disco de MC Surge. Y es un pequeño homenaje. Increíble. Bien visto, bien visto, hermana. Así que era... A partir de ahí, bueno, no todo es fiesta, sí, pero no. La controversia del Track 12, vimos por todas las redes sociales, que obviamente un montón de escuchas, en cuanto salía el disco, se fueron directo a escuchar, únicos. Era de esperarse. Después de esta época un poco complicada que atravesó el lírico y pues esta incertidumbre de si volvería o no. Y obviamente también después de que cada uno de ustedes, cada uno de los miembros de Violadores, exploró el camino como solista. ¿Cómo ha sido este primer regreso oficial? ¿Cómo fue volverse a meter en el estudio y fluir los cuatro de nuevo para poder encontrar un track? Fue muy bonito, hermana. Mira, se me ponen los pelos de punta y todo. A ver, somos los hermanos de toda la vida, somos amigos. Eso es lo que va a perdurar siempre. Un día la música se acabará, estará nuestro legado, lo que hemos hecho, pero nuestra amistad va a sobrevivir forever. Eso es para siempre. Y la verdad que fue mágico. Yo lo propuse primero, pues poco a poco. Rumba, que es el con el que más confianza tengo, por decirlo de alguna forma, con el que está grabando el disco, pues le comenté. Y si hacemos una canción los cuatro, tío. Hostia, pues plas. Luego se lo comenté a Javi, me dijo, hostia, pues vamos para allá. Y a David, se lo comenté también. Si tenía ganas, a Lyrico, me dijo, vamos para allá. Y nada, elegimos todos una instrumental que a Rumba y a mí nos flipaba. Para que Isio ya a Lyrico le cuadró también esa instrumental. Y nada, pues pasamos un día entero ahí en el estudio, como los viejos tiempos, tío. Rumba en la mesa de mezclas al mando del alcohol milenario. Y los rapes metidos en la cabina, pues metiendo coros como siempre. Y, o sea, fue un flashback ahí de hostias, de como no sé cuántos años atrás, sabes, en un chasquido. Y la verdad que fue magia, hermano, es que fue magia. Y sí, yo esa noche dormí muy a gusto. Me fui a la cama, me tapé, suspiré así un poco y me fui súper gustito a dormir. Digo, tengo una canción de violadores. Bueno, tenemos una canción de violadores. Pero yo afortunado y porque sale mi disco, ¿no? Y beneficia incluso. Pero sí, sí, normal. Y normal que la gente fuese directamente al track 12, a ver, que es normal. O sea, había muchas ganas de escuchar a los cuatro ahí, estar ahí por ahí. Pero sí, fue un día mágico el estar en el estudio con los hermanos. Los cuatro de regreso. ¿Ustedes escriben juntos o, digamos, que tienen ciertos versos, ¿no? Como rapper siempre tiene ciertos versos, líneas ahí que tienes de pronto sueltas y buscas dónde encajar. ¿Esto cómo funciona? Más que nada, yo suelo trabajar siempre. Siempre me gusta estar solo en mi casa, haciéndome mis párrafos y tal. Ya, por ejemplo, los estribillos, sí que es más de todos. Pues amor, eso sí que es más fluir en el estudio, ¿no? Pues te pones la instrumental ahí, look y tal ahí todo el rato. Y ya pues es brainstorming. Hay tormenta y ideas, van saliendo cosas. Hostia, tal, tal, vamos a probar esto. Es así, más o menos. Los estribillos, yo es que siempre me ha gustado. A ver, alguna cosa de última hora o algo, pues lo haces en el estudio. Pero siempre me ha gustado llevar las letras ya hechas de mi casa. Pues sí, porque es que le doy muchas vueltas y soy, lo que te he dicho, soy mucho de tachar. También está guay la frescura de que se te ocurra algo y grabarlo, pues también está guay. Lo que pasa que no sé yo si pocas veces lo he hecho eso o casi ninguna, tío. Es que soy mucho muy rayado, le doy muchas vueltas y si eso ya se graba y queda así para siempre, yo siempre soy de cambiar cosas. De escucharme, de hacerme pruebas y luego ya llevarlo súper mascado ahí y en el cerebro un flash y ya pues volverlo a grabar, pero dándole muchas vueltas. Pero sí, está guay la frescura así de la improvisación y todo eso también está. Pero más que nada pues para los estribillos y demás. Del disco, ¿cuál fue tu línea favorita, tuya? Bueno, no sé, me gustan todas, pero no sé. Hay frases que son ahí vacilonas, otras más sentimentales, no sé. Las madres y abuelas no deberían morir nunca. Esa es mi frase. Larga vida a las abuelas. Las abuelas y las mamás siempre, siempre yo tenía que estar vivas. Así debería. En cuanto a todo lo que nos mostraste, visuales, portadas, te vimos muy involucrado también ahí por Instagram, en esta parte con Marco Zebrean, que es quien ha tomado la foto. Y pues claro, con la participación, perdón, de Lara Gómez en el diseño, ¿no? En toda esta ejecución. ¿De quién fue la idea de incorporar el auto al concepto? Yo, bueno, la idea de, yo llevo la idea de eso de que, de polvo, pues lo mítico es el paso del tiempo y tal, pues me imaginé lo mítico de un coche que lleva aquí aparcado no sé cuántos tiempos y la gente le pone lo mítico, lávalo o guarro, movida así, y se me vino el, digo, hostia, obviamente no iba a poner eso. Ni a dibujar, hay que dibujar ganas y tal. Y se me aburrió el concepto de eso del cristal y ya llevarlo a todo, ¿no? En el interior, en lo que es el libreto, pues cada canción lleva su propia ilustración. Y todas las ilustraciones son, pues, con mi dedo de, pues eso, escrito en, e imperativo, pues sale una pizarra y, pues, imperativo, pues está puesto con mi esto. Luego, no sé cuál otra, pues en la mesa, don perdón, pues en la mesa como tierra, polvo, pues también tal. Y lo del coche se me ocurrió a mí, lo pasa que el Marcos Tebrián fue el que dijo, hostia, pues yo es que veo aquí un coche noventero, tal, es un Toyota Supra, es un coche que tampoco es que sea de alta gama ni nada, se lo dejó un amigo suyo, lo llenamos de tierra, el nombre de Sohai está puesto, es con plantillas reales, o sea, es todo artesanía, no es, si no, no tendría mérito, ¿no? El haber hecho esa portada por ordenado no tendría mérito, lo que tiene mérito es que fue todo artesanal, de poner las letras de Sohai que en vinilo, pues llenarlo todo de tierra, luego quitarlo con cuidado, yo luego poné el polvo, tal, y ya puedes buscar la foto perfecta. Y sí, pero el coche lo eligió Marcos Tebrián, ese tío tiene un ojo increíble, o sea, tú puedes mirar a un sitio y este tío ahí echa la foto y luego te la sé, pero tío, si es que yo ahí no veo nada, este gacho es fotógrafo y es muy bueno, también es amigo, lo que te digo, igual, que Lara, que también es amiga, pues diseñó lo que es la, ahí en la portada del coche lo que es la matrícula, que es un homenaje a mi hermano Rebel, pues eso lo diseñó, eso, claro, obviamente en el coche había una matrícula normal, pues eso lo diseñó Lara y quedó de puta madre, la verdad, pero sí, sí, macho, grandes tipos y grandes trabajadores, es lo que te digo, mucha suerte, he tenido mucha suerte, tío, de rodearte de amigos que encima que se involucran al cien por cien con esto, es una pasada, tengo mucha suerte. Con Marcos, precisamente, ha evolucionado, ¿cómo ha evolucionado tu relación? Porque obviamente ya vimos, como dices, fotos anteriormente con violadores, por ejemplo, empiezas a tenerlo, digamos, como un prospecto para proyectos a futuro. Sí, a ver, siempre, de hecho, del anterior disco, las fotos de promocionales también ya me las hizo él y demás, también con Keisio, se va siempre de viajes con Keisio a sus conciertos para tomar fotos y demás, y se me ocurrió, a ver, que ya tengo, aparte que es que es adorable, es un tío más bueno que el pan, y dije, joder, es un tío que lo tengo aquí a mano, es de Zaragoza, puedo quedar con él, que eso me ha gustado mucho, a ver, que habrá gente ultravalida por toda España y demás, pero yo sí puedo quedar con ellos y estar ahí con ellos face to face, pues mejor. Y ya se lo comenté, hace no sé cuántos años, antes de empezar el proyecto, pues hace dos años y pico, se lo comenté y me dijo, hostias, que encima de Gachos siempre ha sido escuchador nuestro y le ha gustado mucho lo que hacemos y demás, y no se lo pensó, ni lo dudo ni un segundo, encima es que es un tío súper rápido, le hice las cosas, lo hacemos y me dice, no, no, yo lo que menos quiero es molestarte a ti y tal, lo que no molestar, yo echar las fotos que sean necesarias, y el tío súper rápido, macho, pues ya está, pero ya, genial, magia, luego ya le ha dado sus toquecitos en el ordenador y demás, me lo enseña, o sea, es quedar por las tardes con él, y por la noche el tío no se puede ir a dormir sin meterse en el ordenador, darle, poner un filtro a la foto y mandármelas, mira tal, no sé qué, o sea, el gacho es, tiene pasión por su trabajo, o sea, tiene pasión y eso se nota, o sea, ya te digo, echamos una foto a las 8 de la tarde y a las 11 yo tengo ya las fotos con retocadas y tal, elige la que quiera, que genio, va a pasar. Sí, mucho, mucho, la verdad que sí, sí, ha quedado increíble, lo que es la portada y el diseño y todo eso, estoy súper contento, a la gente le está gustando mucho, pero es que sí, sí, está, está mortal. El rodaje de Toro Sentado, ¿cómo fue? ¿Ya habías estado en un rodaje tan grande? A ver, es el sitio donde rodamos, bueno, Momo es el también rapero y amigo, o sea, que vive aquí enfrente, o sea, que es que es la hostia, es el que me ha hecho los tres vídeos, el de sí pero no, te pone bien, y esté todo sentado. El tío se fue unos días antes a una sierra que hay aquí a una hora de aquí en Zaragoza, pues eso, a buscar planos y demás y ya me enseñó fotos y digo, hostia, parecía eso el far west, o sea, era increíble, parecía que estabas en el cañón del Colorado y estás aquí a una hora. Y pues eso, hicimos una especie de western, ¿no? Hay una película de indios y vaqueros y la verdad que quedó increíble, me parece una película, macho, me parece una película. Sí, yo en un principio, claro, yo no me imaginaba estar pintado como un indio con las estas y tal, pero al final, sí, al final, ya me iba viendo tomas y demás, me iba, mira, me iba enseñando, no me vi ridículo en ningún momento de disfrazarme de indio para nada, ¿sabes? A eso voy, que no me sentí, estaba con Momo, incluso. Me encantaría ir por la calle así, poner por la calle con un hacha, me encantaría, pero no puede ser. Y la verdad que es que Momo me lo pone muy fácil, es amigo, a mí me da mucha vergüenza estar delante de una cámara, incluso ahora mismo yo soy muy vergonzoso, hermana, me cuesta mucho ahí expresarme y demás, me cuesta muchísimo. Y él me lo pone muy fácil, porque es amigo y me lo pone fácil, y eso me da calma a la hora de estar delante de una cámara, porque yo no soy actor, y nada, yo pues tengo algún registro de cara y poco más, es lo que hay. Y me lo pone muy fácil, tío, me gusta mucho trabajar con Momo también, pues eso, otro amigo que lo tengo cercano y increíble. Claro, en cuanto a los siguientes meses de Kira, cuéntame, ¿qué podemos, bueno, en España, ¿qué se puede esperar de esos shows? ¿Qué estás pensando, digamos, consolidar con cada una de las fechas que están ya anunciadas? Pues sí, empezamos gira a final de mes, pues de este mes, estamos en octubre, no sé ni qué mes vivo, sí, estamos en octubre ya. Pues al final de este mes, 28-29, empezamos en ciudades aquí, y se llama Pamplona y Victoria. Y nada, pues a ver, obviamente, pues es presentar el disco entero polvo, pues alguna canción del Doble Vida habrá también, de La Última Función, pues que obviamente de algún trocito de violadores tiene que haber siempre, pues sí, más de hora y media de show, de raperada, pues eso, me voy con Ocean, que es el que me hace el Dolbes Voces, otro rapper de aquí de Sanagoza, y W Chef es mi disc jockey, y lo que digo siempre, a mí no me gusta mucho hablar en los conciertos, porque lo que te digo, me gusta mucho, hay poco speech en mis directos. Pues ahí vamos combinando mucho, pues eso, el DJ va, una instrumental con otra, ya tengo el Tetris hecho del puzzle de canción del set list, son como treinta y pico cortes, o sea, es la locura. Tengo al DJ, lo tengo subando todo el rato, está ahí, está bueno, es muy juguetón, es muy juguetón la historia. Y sí, pues es una fiesta de rap, es una fiesta, la gente ahí tiene que ir a pasárselo bien y olvidarse de lo que hay fuera, por lo menos estar ahí casi dos horas y evadirte de todas las cosas mierdas que hay fuera, de eso se trata, de eso se trata la música y la vida también. Totalmente. Hablando de permanecer en el presente, pero también de avanzar rápido, tenemos una ronda rápida de preguntas, es lo primero que te venga a la mente, ¿te parece bien? Ok. 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 ¿En qué track está tu sample favorito del disco? Eh, la dos mismo, sí, pero no. ¿Cuál es la línea que te representa más actualmente? El revulsivo musical del momento es repulsivo. ¿La primera persona en quien piensas cuando hablamos de estúpidos? Pues en cualquier político de aquí, de España, sobre todo de la ultraderecha. ¿Tres influencias que tuviste en este proyecto? A ver, por desgracia, mi hermano Rebel, la cerveza siempre está presente, por supuesto, y no lo sé, mi madre, por ejemplo, mi madre me ha inspirado mucho para superarme a mí mismo. Es una mujer luchadora, fuerte, que le ha tocado vivir mucha mierda y siempre la tengo en el top de, o sea, joder, qué pasado, qué luchadora. ¿Una rola? ¿Qué prefieres? ¿A tomar por culo o polvo? Hostia, claro. También depende de... No tienen nada que ver una con la otra. Pero, a ver, claro, a tomar por culo es más bicharachera, más tal. Polvo está muy guapa, tío. Polvo es muy del corazón, sí. Venga, polvo. ¿Nada de nada o te pone bien? Venga, te pone bien. ¿Toro sentado o estúpido? Hostia, es que es difícil, claro. A lo mejor, si pasase más tiempo, me tendrías que hacer estas preguntas y te diría una u otra. Como están un poco recientes, como quien dice. Venga, estúpido. Buenísimo. Y listo, cuéntame, ¿cuál fue tu momento favorito? Más bien en todo el proceso, durante todo el proceso, ¿qué ha sido lo que más disfrutaste o que tienes algo muy presente? Sí, a ver, más que nada, son varios momentos realmente de ver qué va avanzando, ¿no? El proyecto de hostias, ya vamos grabando, se va viendo ya el color que va tomando todo el disco. Llamar a Fireboy que me diga que sí, ya tenerlo en el estudio, increíble. Llamar a que hace tenerlo en el estudio, pasar el día con el increíble también. Son varios momentos que es un cómputo, ¿no? De sensaciones, todas guapas. O sea, a ver, que obviamente hay, sufrimiento no es la palabra, hay mucho, joder, hay mucho trabajo ahí metido y muchos nervios y tal. Luego, ahora ya, por ejemplo, ha salido ya el disco, pues ya todo eso se te ha olvidado. O sea, dices, aquí está, tío, aquí está, suena de puta madre, tengo aquí a los amigos, aquí haciendo colaboraciones. Es lo que te digo, es un poco una suma de todo. Pues estar con violadores en el estudio, pues increíble. Que se viene el jace, tal, pues increíble. Que viene chelas, plas, pues es que son, es la suma de todo. Y ya vas viendo que son todo piezas. Y ya se va haciendo todo redundo, tío. Y ya dices, plas, aquí he estado, magia. No, magia, qué cojones trabajo, joder, pero también, magia, eh, la magia. Sí, sí, es muy contento, soy muy contento, hermana, la verdad. En España, ¿qué crees que representará este disco en un par de años? Pues no tengo ni idea, no lo sé. Yo, a ver, de momento, ya te digo, las sensaciones que estoy teniendo de el feedback con la gente. Hace poco tuve una firma de discos aquí en Faragoza y entraré en Madrid. Y eso de la gente como que es el disco que más les ha gustado de los tres. Claro, dentro de dos años, quién sabe, Gormara, si es que no se sabe nada. Dentro de dos años, algo ha explotado como estuvimos, esta poñía aquí. O sea, que vete a saber. Yo estoy muy feliz. Yo he hecho lo que he querido yo. Yo no hago música para intentar abarcar una parte u otra del público. Yo hago lo que me sale del alma y del corazón. Y yo creo que de eso se trata, de hacer lo que te gusta. Yo soy una fortuna de poder vivir de esto. O sea, es una pasada. Vivir de la música es lo más precioso del mundo. Es una pasada. Yuhuuu. Así es. El poñito. Y muchas gracias, Shoja. Y eso por ahora es todo. Muchas gracias por brindarnos tu tiempo. Gracias. ¿Quieres cerrar diciendo algo a los escuchos en México por acá? Pues nada, que muchas gracias. Que sobre todo ahí en México sé que tenemos muchos fieles seguidoras y seguidores. Y a ver si podría ir a presentar este disco polvo. Ya me encantaría. O sea, siempre que he ido allí. De hecho, la última vez que estuve ahí, que fue justo antes de la pandemia. Estuve en Monterrey y en el Vive Latino de allí. No lo pude disfrutar del todo porque me había pasado lo de mi hermano y demás. Pero bueno, el estar ahí a rompa de tanta gente y estando tan lejos de mi casa y de mi mamá y demás. Pues la verdad que me ayudó mucho y estuve muy feliz. Y la verdad que siempre muchas gracias a la gente de México. Y pues habrá que volver por ahí. Y muchas gracias a ti, a usted, por contar conmigo para esta entrevista, tu hermana. Increíble. Muchas gracias. Gracias a todos por ver. Esto fue Tracción. ¡Yuuu! 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 ¡Yuuu!